Salud, provecho. Salud, maestro. En el marco de los festejos bendimiales, una de las actividades más representativas es el desfile de reinas por la ciudad. El primer viernes de marzo, hombres, mujeres, niños y ancianos toman las calles céntricas. En el marco de los festejos, allí pueden apreciar los carros alegóricos y las reinas de cada uno de los departamentos que participan del desfile en la noche de la Vía Blanca. A la mañana siguiente, se repite el desfile en el carrusel de las reinas.